Hola chicos de Playmovie, shhh, estamos buscando un dragón, dicen que es amigable, no sabemos donde está pero, en lo que lo encontramos, yo les voy a platicar de la nueva película de Disney, Mi Amigo el Dragón. Esta película trata de un niño que es adoptado por un dragón después de que pierde a sus papás en un accidente automovilístico, cuando el dragón lo encuentra, lo adopta, lo acoge para que no muera de hambre ni de frío, pero un día, después de muchos años de convivir con el dragón, unos guardabosques lo encuentran y obviamente tienen muchas preguntas y el temor más grande de Pete, así se llama el niño, es de que encuentren a Elliot, nuestro querido amigo dragón, para saber si sí encuentran a Elliot y qué le pasa, deben ver Mi Amigo el dragón. En el punto número uno de esta película, debemos poner que es una película visualmente hermosa, a más cada parte de esta película, en cuanto a encuadres, fotografía, porque aunque sabemos que Elliot es animado, se ve bastante real, además es como muy peludito, me recuerda un poco a Soli de Monsters Inc, es así peludito pero en verde y está padrísimo porque le da como un toque de realidad a la película y además, en cuanto a la fotografía, pareciera que todos los paisajes que podemos ver son sacados de un cuento de hadas, realmente es mágico observar esta película. En el punto número dos, tenemos que poner el cast con el que cuenta esta película, ya que son actores de primera, lo hicieron excelente, obviamente juegan la parte fundamental para que tú te creas la historia de un dragón a la mitad del bosque y quien se lleva así todos nuestros aplausos de pie es el niño Ox Figley y quién sabe si así se diga, pero pues él es nuevo en esto de la actuación, ya próximamente sabremos si así se pronuncia bien su nombre, él es Pete y le pasó lo mismo que le pasó al chiquillo que interpretó a Mowgli en el libro de la selva, él tenía que actuar solo porque pues no estaba Pete en la vida real, era una animación y tenía que adaptarse a eso, la verdad es que lo hizo muchísimo mejor que el actor que interpretó a Mowgli porque da más ternura todavía y porque en serio se siente que él está conviviendo con el dragón, tú lo ves y dices sin problema él tiene un amigo dragón, eso le da mucho realismo a la película y mucha mucha ternura, además de que también cuenta con Bryce Dallas Howard, quien ya la hemos visto en varios papeles como en Jurassic World fue como de lo que más pueden ubicarla y es muy gracioso porque lo que a mí me pasó es que yo la veía y decía no le puede tener miedo al dragón porque ha corrido adelante de un tiranosaurio con tacones increíbles, o sea ella no puede temerle a nada, ella está hecha para esto, lo hace bastante bien y también la actuación de Robert Desford quien interpreta a su padre y ya ha tenido como un acercamiento anterior con el dragón pero nadie le cree, es la cereza del pastel En el punto número 3 ponemos obviamente a nuestro querido amigo dragón Elliot porque se esforzaron muchísimo en todos los detalles, como les dije en el punto número 1 se ve muy real y muy ad hoc para que la película sea tan hermosa visualmente, pero debemos darle crédito completamente al dragón ya que tiene muchas facciones, muchos comportamientos que son como humanos por así decirlo, es como un perrito en muy grande, entonces da toda la ternura, las ganas de abrazarlo, de protegerlo, además de que simboliza algo muy importante que es esto de tratar a nuestro prójimo como igual, aunque sea diferente a nosotros no deja de ser un ser vivo y debemos cuidarlo y quererlo en el punto número 4 ponemos que es una película que está muy bien equilibrada como lo decíamos en el punto número 2 que tiene como muchas cosas que la hacen perfecta, muy bien pues está más equilibrada comienza la película con el accidente explicándole qué pasó con los papás de Pete y cómo es que conoce a Elliot y de ahí se sigue, se sigue, te mantiene entretenido, te mantiene curioso sobre todo de qué es lo que va a pasar además de que también te hace reflexionar muchísimo de cómo tratamos a lo que no conocemos y esta enseñanza la carga nuestro querido actor Kurt Urban a quien también vimos en Star Trek pero ahora lo vemos de villano, completamente diferente a lo que hemos observado en él él nos muestra cómo somos los humanos, es algo muy fácil de identificar y él carga con ese papel de que él es prácticamente toda la sociedad punto número 5 tenemos que poner las canciones de esta película como ustedes ya saben esta película es un remake de la película de 1977 de mi amigo el dragón obviamente pero ella tenía como más musicalización, tenía más canciones y demás en esta película no perdieron esa parte, sin embargo sí lo hicieron como un poquito a un lado en esta película las canciones juegan un papel fundamental tienen una visualización perfecta y mágica y además hacen que sientas esa ternura hacia nuestro querido amigo Elliot y obviamente hacia Pete es perfecto, es una combinación exquisita de ver, de escuchar y de sentir y como muestra para que se convenzan de lo que estoy diciendo les dejo un cachito de este tema que se llama Something Wild que es el tema principal de mi amigo el dragón estos fueron nuestros 5 puntos de mi amigo el dragón no se olviden ir a verla este 16 de septiembre en cuanto la vean coméntenos que les pareció y cuáles serían los puntos que a ustedes les gustaría agregar muchísimas gracias Disney por tratarnos tan bonito y dejarnos ver la película antes que nadie y ustedes que nos están viendo si eres nuevo y no te has suscrito corre a suscribirte, es gratis y tenemos bonitas cosas que decir de las películas y también pueden darnos like en Facebook y seguirnos en Twitter compartir el video y darles like si les gustó y bueno yo soy Mim Silva hasta la siguiente película pero antes debo buscar a Elliot porque seguro anda por aquí si lo veo les cuento más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!